este día. Público de este día estoy muy contento en esta mañana, casi mediodía, porque tengo el gusto de poder platicar con una de las mejores intérpretes que tiene nuestro país, que tiene nuestro bello México, una de las mejores voces sin duda alguna. Yuri, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto poder saludarte en esta ocasión y pues platicar contigo de todos esos proyectos que andas haciendo en este momento. Sin duda alguna eres una artista versátil, usted interpreta pop, salsa e incluso hasta urbano, pero definitivamente un género muy importante pues son las baladas y regresas a tus orígenes con una nueva canción en balada. ¿Es el género que más te gusta y el género en el cual te sientes más identificada, Yuri? El género así de toda la vida son las baladas. Yo soy una cantante popera, baladista definitivamente, y el romanticismo, el desamor, hay que cantarlo, desgraciadamente no me gusta cantar canciones de desamor, pero es lo que está, lo que hay, y el público lo pide, ¿no? Pero sí, definitivamente la balada es donde, donde es mía, donde yo me siento mucho más cómodo, ¿verdad? Definitivamente soy una cantante de baladas. Yuri, sabemos perfectamente bien que este tema es, pues, autoría de uno de estos autores de esta nueva generación, de un joven muy talentoso, pero ¿cómo llega esta canción a tus manos? ¿Es el nuevo sencillo cómo llega a tus manos? Bueno, este tema llega cuando en esta sala tenemos una reunión con Josh Favela, este cantautor joven, porque es muy jovencito, poder conocerlo, poder ver su talento, que le ha dado canciones a, ahora sí que Chile, Boli, Guacamole, a todas las edades de los intérpretes, y yo no quería quedarme afuera, ¿verdad? Entonces yo le dije, oye, esta canción me encantó, de cinco que me enseñó, esta fue la que más me gustó, así que es una canción que va a quedar como anillo al dedo a muchas, muchas parejas y mis parejas. Yuride, definitivamente la pandemia, pues, nos ha hecho bajar la guardia en muchos sentidos, nos hemos bajado de escenarios, te has bajado de alguna gira, sin embargo, pues como buena jarocha, no te estás quieta y le has ajustado mucho a las redes sociales. ¿Qué tanto hiciste para mantenerte en gente en el año 2020? Porque tenemos muy activa en redes sociales. ¿Cómo es que tú, pues, has estado presente y en el gusto del público, a pesar de no estar asesinados? Bueno, más bien que no he hecho, o sea, obviamente sí quiero seguir activa porque eso me da vida, porque el estar sin hacer nada, pues nos trajo dificultades a todos, ¿no? Ansiedades, depresiones, estrés, y más cuando eres muy cojólico como yo, que estoy siempre, estaba siempre trabajando todos los fines de semana, entonces tenía yo que crear, tenía yo que hacer cosas en mis redes, este, hacer fotos, moda, me encanta la moda, me encanta subir cosas a mis redes, en TikTok, gracias a TikTok muchos, este, sacamos todas esas cosas que traemos ahí, el no poder hacer cosas, el estar guardados, el encierro. Estoy seguro que vendrán más éxitos de canciones nuevas, ¿verdad? O sea, Yuri, tenemos para rato y tiene unas sorpresas. Sí, definitivamente después de, de donde quedo yo, viene otro sencillo, otro sencillo muy bueno, yo creo que es un dueto, se me hace que va a ser dueto con alguna mujer, me encantaría porque tengo muchas ganas de cantar con una compañía, es un dueto cortadena, ya tengo la canción por ahí, me espero que me ha gustado mucho, espero que esa sea, obviamente también hay otro proyecto de mis 40 años de carrera, mi trayectoria, un homenaje, ¿verdad? Que me hacen, vamos a llamarlo así, mis amigos, mis amigos, mis compañeros, amigos. Y por último, para finalizar, ¿extrañas los escenarios? ¿Qué no extraña los escenarios? ¿Qué no nos ha provocado el no estar en contacto con el público? Pero, o sea, yo escucho a varios artistas famosos, tengo ansiedad, tengo depresión, este, me estoy jalando de los perros, no sé qué hacer, hago todo el día como loco tiktok, como loco tiktok. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo los shows, no, no escuchas el aplauso, no hay esa retroalimentación. Creo que los artistas hemos estado a prueba, no eran malos artistas del mundo entero, pero si hablamos de los escenarios, nosotros hemos estado a prueba. Aquí es cuando se ve la garra, el temperamento, la paciencia, la fe, la esperanza, ahí se aplica en la tormenta, yo he estado en las tormentas, bebés, o sea, tan es así que me afectó mucho a mi colon, me afectó mucho a mi estómago, el pensar qué va a pasar, cuándo voy a volver a cantar. Cuando hice en diciembre un Zoom, un show, que nada más eran diez canciones y en otro eran cuatro canciones, como que yo estaba fuera de base. ¿Cómo? ¿Tan poquito? Sí, porque Zoom, no es un show, sí, pero no, la gente no te aguanta tanto en Zoom. ¿Cómo? O sea, la nueva modalidad, adaptarse a lo nuevo. Para mí fue fatal, quiero que sepan que fue fatal, fatal, o sea, me sentí pucaracha, me sentí rara, no estaba, no estaba en salsa, como decimos, ¿no? Sin embargo, bueno, me adapto, soy de las personas que me adapto pronto y no me quejo. Yuri, te agradecemos muchísimo, te agradecemos muchísimo a esta entrevista, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros en este día, soy Diego Lina, nosotros continuamos con el show.